Me gustaría agradecerles, Vanessa, gracias, Lisa, Fer, Ana Laura, un comentario a ustedes. Esto es sin duda un momento histórico. En ese sentido es un momento histórico. Claudia Sheinbaum es una mujer y es presidenta de México. A partir del día que sea la presidenta, las niñas entrarán a las oficinas públicas y detrás de los escritorios verán la fotografía de la autoridad máxima del país. Y será una mujer. Eso es un símbolo y eso es un símbolo que pesará sobre la mente de todas esas niñas que a lo largo y ancho del país estarán viendo esa imagen. Yo creo que ustedes comparten. Fer, Ana Laura, un comentario, por favor. Bueno, sin duda muchísima emoción de lo que implica para las mujeres de todas las edades en todo el país, pero para el país en general. Algo que me gusta y que quisiera resaltar de este momento es que es un triunfo que no se da en aislado. No es un error en el sistema, no es una casualidad. Es un modelo que se ha venido construyendo y en el que ha habido avances importantes en los últimos años. Se da en un contexto en el que hay una presidenta de la Suprema Corte, en el que hay una presidenta del INE, en el que teníamos ya paridad en el Congreso, en el que había cada vez más mujeres en gubernaturas. Ha habido un avance brutal en la última década. Hoy tenemos más mujeres gobernadoras que nunca en la historia. Y llega una mujer a la presidencia después de que prácticamente en todas las elecciones presidenciales, desde 1988 hasta la fecha, ha habido... 82. 82. Hasta la fecha ha habido mujeres en la boleta. Solamente en una ocasión no hubo. Entonces es un camino que se ha construido con tiempo. Y hoy la llegada de Claudia Sheinbaum, pues sin duda es la culminación de un trabajo enorme, de una lucha histórica y que además es una mujer a la que nadie le regaló nada. Es una mujer que tiene el más grado a nivel académico que se puede tener, que tiene toda la trayectoria política, ha ido subiendo los escalafones. Entonces finalmente es una mujer que está ahí por sus méritos y dentro de un sistema que se ha ido abriendo a las mujeres.